Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopabá. Hoy vamos a estudiar los departamentos de Colombia con sus respectivas capitales y su ubicación. Es importante saber que la Constitución de 1991 establece a Colombia como una república unitaria que se divide administrativa y políticamente en 33 divisiones. 32 departamentos los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y un distrito capital que es Bogotá. La capital de Colombia es Bogotá. También les quiero decir que está escrito los departamentos de color negro y las capitales de color rojo. Finalizando les dejaré una tabla con toda la recopilación de los departamentos y capitales. Ahora vamos a estudiar uno a uno con su ubicación. Amazonas, Leticia Antioquia, Medellín Arauca, Arauca Atlántico, Barranquilla Bolívar, Cartagena Boyacá, Tunja Caldas, Manizales Caquetá, Florencia Casanare Casanare Yopal Cauca Popayán Cesar Valledupar Chocó Quibdó Córdoba Montería Cundinamarca Bogotá Guainía Puerto Inírida Guaviare San José del Guaviare Huila Neiva Guajira Río Hacha Magdalena Santa Marta Meta Villa Vicencio Nariño Pasto Norte de Santander Cúcuta Putumayo Mocoa Quindío Armenia Rizaralda Pereira San Andrés y Providencia Isla de San Andrés Santander Bucaramanga Sucre Cincelejo Tolima Ibagué Valle del Cauca Cali Baupés Mitú Bichada Puerto Carreño A continuación una tabla donde está recopilado los departamentos con sus respectivas capitales los invito a que se suscriban a mi canal me dejen sus comentarios le den un like bye les doy las las